Tener uñas lindas es esencial para lucir bellas manos, pero cuando las uñas están débiles se quiebran fácilmente y es muy difícil que crezcan. Además pueden adoptar un color amarillento que no es estético, pero porque mis uñas no crecen. Varios son los factores que pueden influir en esto, como las manicuras agresivas, el agua quita esmaltes mal formulados, sustancias alérgicas y golpes son las principales causas de esto, donde pareciera que evitando esto nuestras uñas podrían crecer, pero los tratamientos van más allá de esto. Otro factor por el cual las uñas no nos crecen es cuando se comen las uñas y aquí yo les muestro una foto como se ven las uñas que se ven muy feas cuando se comen las uñas. Y para combatir este problema de las uñas hoy yo les traigo un remedio casero que es muy efectivo y tan solo vamos a estar necesitando algunos ingredientes. Vamos a estar necesitando aceite de vitamina E, ajo, aceite de resino y limón. Las medidas que yo utilicé para este video es dos ajos molidos, una cucharada de aceite de vitamina E, también otra cucharada de aceite de resino y algunas gotas de limón. Les estoy mostrando que tan larga tengo mis uñas. Quería dejarles saber que este tratamiento es uno de mis favoritos y siempre lo hago, mis uñas crecen exageradamente y las tengo a este nivel porque yo siempre me las estoy cortando porque en verdad a mí no me gusta la uña muy larga. De la manera que siempre me aplico este remedio es que me gusta solo ponérmelo en la cutícula y con mi propia uña me gusta hacerme la cutícula para atrás para que el producto penetre y de esta manera siento que trabaja mucho más rápido. Este remedio me lo voy a estar dejando las uñas por media hora y después me voy a estar lavando mis uñas. Les recomiendo que el producto que lo sobren lo guarden, no lo tiren, guardenlo en la nevera. Les puede durar hasta por una semana. Hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias por ver y los veremos muy pronto.